bueno vamos a continuar con el con la funda ya se dejó más de 24 horas secando así que vamos a seguir el tape bien pegado vamos a proceder a lijar esto y después a terminar de teñirla coserla así que bueno seguimos 6 2 2 ah 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 2 2 2 2 2 ¡Gracias! 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 Tercero de abeja sirve para impermeabilizar la funda 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 ¡Gracias! 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 Voy a pegar este pedazo aquí que se despegó y lo vamos a abrir un hueco ¡Gracias! 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 Vamos a proceder a coser con este grueso más o menos 7 veces la distancia 7 un poco más 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 9 8 9 9 10 8 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 12 12 12 12 12 13 14 15 15 12 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 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 16 16 15 16 Es aquí. Es aquí. Bueno, la lista la funda. Voy a ponerle un poquito más de brillo por aquí con un bebetún. Pero ya. Listo. Bueno, espero que les haya gustado el video. Por favor denle like. Suscríbanse al canal. Y gracias por ver los videos. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.